Trampolín es el título del nuevo disco de Katia Cardenal que ya está disponible en CD y además a través de servicios de streaming como Spotify. Y para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros la cantautora Katia Cardenal. Katia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Primero que nada, felicidades por la publicación de este disco que me estoy sorprendiendo de descubrir que es el primer disco que sacas en nueve años. Sí, más o menos, sí. Bueno, como solista, porque el último disco que salió de Guardabarranco, Soy Juventud, fue el 2009. O sea, ocho años. Han sido ocho años duros, en realidad, sobre todo con la partida de Salvador. Y saqué el DVD, ¿te acuerdas que lo vinimos a promover cuando cumplí 50 años hace cuatro años? El tiempo pasa volando. Mientras más mayor es uno, más rápido se le va a uno la vida. Algunas personas pueden sorprenderse de que estés sacando un disco de música infantil, pero vos ya habías incursionado en este género particular antes. Sí, nada más que son dos historias muy diferentes. Cuando yo estuve en Noruega, que me fue muy bien, ya les he contado más o menos, saqué un primer disco de traducciones de canciones noruegas y en una semana el disco voló. Estuve 16 semanas en el top 40 de Noruega. Al final, en nueve meses vendimos 25 mil discos y me dieron un disco de oro. Entonces, el productor me dijo que si yo podía grabar un disco del mismo autor, que es un autor, como decir, Carlos Mejía Godoy de Noruega, que son canciones muy propias del país, pero que tienen una línea más tipo guardabarranco, de armonía, de paz, de respeto, de justicia. El equivalente noruego de trova, pues. Sí, exactamente. Este señor murió en los años 70. Entonces, él lo aman. Y él tiene dos aspectos, la trova y la música infantil. Y él escribió libros también. Entonces, me presenta la obra de él como cantautor de música infantil. Yo estoy a punto para ir a mi tercer hijo Adriano y yo caigo redonda. Las canciones son bellísimas. Fue el momento perfecto para tomar ese material. Fue el momento perfecto. Tal vez por eso él me sugirió. Entonces, yo traduje esas 13 canciones amamantando a Adriano. Sacamos ese disco que se vendió muy bien. Vendió casi 15 mil copias. Pero fue una incursión como traducción. Claro. No son mis canciones. Esto es una novedad porque son de tu autoría. Son canciones que he escrito en los últimos 28 años, desde que soy mamá. La canción más vieja tiene 29 años. Casi la da a tu hijo. Se la hice a Nina. No le gusta que diga la edad. Nina tiene 31 y se la hice a los dos añitos. Fue la primera canción que yo hice para niños jugando, pues. Es más, la melodía es una versión libre de alguna canción para niños que escuchamos nosotros. Después de todo este tiempo, ¿qué te empujó a editar este material ahorita? Bueno, es que mira, los niños ya están grandes. O sea, el menor tiene 17. Y arreglando mis canciones, porque quiero sacar, bueno, en realidad tengo material para sacar dos discos. Arreglando el material, me doy cuenta que, ay, tengo canciones para niños. Empiezo a buscarlas, a preguntarle a los niños. Te acuerdas de, ah, mamá, acordate que ya nos hiciste en el lago, aquella para la lluvia. Y entonces empiezo a recordar historias. Por ejemplo, esa que saqué un video ahorita con unas ilustraciones muy lindas. Todo el disco lo ilustró una muchacha que se llama Eleonora Hernández Arevalo. Yo hice una convocatoria libre, abierta en Facebook, que fue algo nuevo. No quería que me recomendaran las mismas personas, las mismas ilustradas. Entonces yo hice una convocación abierta y recibí más de 40 portafolios. Cosas preciosas. Y yo pensé, bueno, los que más me gustaron, por casualidad, eran las de mujeres. Ya. Me escribieron varios centroamericanos, pero ahí, pues sí, la pasé porque no especificé que tenía que ser de Nicaragua. La logística hubiera sido más complicada. Sí. Es que también yo quería que fuera un producto puro pinolero. Porque son, estas son las primeras canciones. Para niños, grabadas, compuestas por una mujer, por un músico nicaragüense. Para esta edad. Porque tenemos a Mario Montenegro, por supuesto. ¿Cuál es la edad a la cual está apuntando? Yo estoy hablando de amamantar hasta, yo digo, primer grado, segundo grado. Claro que la música para niños nos gusta a todos. Pero esa es más o menos la edad. Es la edad en que yo se las compuse a mis hijos. Ahora, para promover este material estás usando un curso atípico, digamos. No te vamos a ver en los bares o en la Ruta Maga necesariamente cantando esto. ¿Qué estás haciendo? Mira, lo bonito de lo que yo hago es que muchas veces, muchísimas veces, tanto con Salvador como solista, yo canto en universidades y colegios. Creo que es un semillero para fomentar los valores, el amor a la naturaleza, el respeto. Entonces tenemos una relación con muchos colegios, con muchos proyectos que también hemos trabajado, como por ejemplo con Save the Children, con Plan International, con Visión Mundial, con la Fundación Terra. Y entonces, claro, en esos conciertos yo he introducido algunas de mis canciones para niños y han funcionado súper bien. Claro, yo voy a cantar canciones ecológicas, desde Amar, Casa Abierta, pero de repente tengo una contra el bullying, por ejemplo, y la canto y los chavalos fascinados. Entonces fui tanteando y funciona. Entonces, cuando el más chiquito, ya tenía como 14 años, yo me puse a hacer esa lista y cuando veo que son 18 canciones. Dijiste, aquí tengo un disco. Entonces le digo a Nina, es mala, grabamos en el lago, que vamos mucho, y estaba con tu primo, con mi gran amigo Pierre Pearson, que escribe libros infantiles de hace años. Y entonces se las enseñé, estábamos con mi hija Nina, que andaba un ukulele, y entonces me dice, Pierre, grabémoslas aquí en la grabadora de la computadora, ¿verdad? Y nos sentamos, 18 canciones, bam, 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 lo anduve oyendo en el carro, el CD que lo quemé. Y yo digo, pero si es un disco, eso es un disco bonito, alegre. Y va desde la más alegre para brincar y saltar hasta una que ya caes roleadito. Que los padres te la van a agradecer. Por ejemplo, en el lago hice una que dice, que es el video que acabo de hacer, que son ilustraciones con la letra, así te puedes sentar con tu bebé o con tu niño. Y la mamá la pude ir cantando. Y dice, estábamos en el lago, empecé a llover, los chavales ya estaban en calzoneta para irse a bañar, y claro, tragedia, ¿verdad? Yo les digo, no, es peligroso por los rayos, que no sé, y mi mamá es de la ventana del otro lado, se van a resfriar, si se bañan en la lluvia. Y yo digo, qué locura si está en el lago. Es lo mismo. Pero la combinación, pues. Entonces les hice esa canción que dice, llueve que llueve, no para de llover, llueve que llueve, no para de llover, mis amiguitos no salen a jugar, dice la abuela que se pueden resfriar. O sea, son canciones reales. Claro. Canciones inventadas por una mamá que está con sus chavalos, ¿me entiendes? Y así son todas. Todas las historias han nacido jugando con ellos, explicándoles algo, o simplemente tratándolos de dormir y ahí se me van inventando las historias. Tengo una... Tenés que tener cerca o el teléfono para grabarte o una limita para apuntar. Sí, o buena memoria también. Para que no las perdas. No, las letras, fíjate que sí las apuntaba. ¿Sabes por qué? ¿Las melodías te cuesta más retenerlas? No, si tengo la letra me acuerdo de la melodía. Ok, ok. Entonces la letra, lo divertido era que el menor, yo hice casi 60 conciertos con él, embarazada. Porque, pues, fue no planeado. No fue planeado y yo estaba en ese momento en el top en Noruega. Tenía una gira de 60 conciertos y salgo panzona. Solo uno cancelé, porque el tren no llegaba hasta ese pueblo. Y me tocaba en Navidad y él nacía el primero de enero. Nació el 14 de enero, o sea, 15 días más. Casi nace en lo más profundo de Noruega. Sí, entonces no pude ir, solo uno cancelé. Hice 60 conciertos embarazados. Él ahora es compositor, cantautor, toca en un grupo que se llama Alter Ego. Y él con la música se pone con los audífonos y entra en éxtasis. Y entonces... Lo condicionaste con toda esa gira. Totalmente. Pero lo divertido es que él toda la noche a dormir en mi cama. Cuando yo estaba dormido, yo lo chineo, lo llevo a su cama y se despierta. Entonces, mamá, cantame. Ahora le podés dar el disco. Exacto. Entonces yo le cantaba cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, con esta nueva gira que va a hacer con las escuelas, ¿la agenda todavía está abierta? ¿Los colegios que quieran invitarte todavía tienen chance de hacerlo? Sí, claro que sí. Me encantaría. Podemos poner el número en pantalla. Es 888-426-18. Álvaro Agurto es mi manager. 888-426-18. Y lo que ya experimentamos una vez en el Colegio Teresiano, que es mi colegio, soy teresiana, y fue impresionante. 200 niños. Te estoy hablando de niños de 3 años a 7 años. Una participación. Ahí en mi Facebook pueden ver algunos pequeños videos. Una cosa lindísima. Bueno, Katia, enhorabuena por la publicación de tu nuevo disco. Claro que sí. Y muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, gracias. Y ya sabes, entonces, el disco Trampolín acaba de ser editado. ¿Se puede adquirir copia del disco? Sí, ahorita está en Literato. En Granada está en el Garden Café, que tiene una tienda muy linda de productos nicaragüenses. Está en una tienda que se llama Pink Party, que queda detrás de Galería, en el establo, que es una tienda para niñas. Estamos buscando otros lugares, librerías, farmacias, donde venden productos para niños. Ya saben, entonces, Trampolín está disponible en CD y además en las cuentas de streaming de Katia Cardenal. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. 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 Gracias.